¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar acá. Antes que nada, feliz día del periodista. Es un hermoso trabajo, doy fe de que se esfuerzan, estoy segura que la van a pasar muy bien hoy, porque Samsung también los va a premiar en esta mañana, así que les agradecemos por estar acá. Como siempre, innovando la marca y no solamente con la tecnología, sino también con la cobertura y cada vez más cerca de los clientes. Y también más cerca de todos los consumidores de la marca. Cada vez más cerca y en esta oportunidad vamos a dar todos los detalles acerca de lo que hemos denominado los kioscos de Samsung. Vamos a inaugurar hoy los dos primeros en el país y ustedes van a ser partícipes de este evento tan pero tan importante. Y para eso vamos a darle la bienvenida a Jaime Alcázar, gerente nacional de tiendas Samsung Electronics, para que nos dé todos los detalles en esta mañana acerca de los kioscos de Samsung. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Como lo decía muy bien, vale, primero que nada, felicitarlos a todos ustedes por su día. Estamos muy felices, muy contentos de hoy poder presentarles este nuevo proyecto hecho realidad, que son nuestros kioscos Samsung. Como bien también lo decía Vale, hoy inauguramos dos. Uno acá en el Mediacente y otro en el Multicine, que también se los vamos a mostrar. Pero hoy queremos mostrarles un poquito de qué es lo que ofrecen estos kioscos. Estos kioscos lo que vienen a ofrecer es una experiencia de producto. Nosotros como Samsung estamos dando cobertura, queremos estar más cerca de los fanáticos de la tecnología. Y hoy ustedes van a poder evidenciar acá que ustedes van a poder experimentar con el producto. Van a tener smartphones, van a tener relojes inteligentes, accesorios. Pero también nosotros estamos queriendo incursionar con otras categorías, como son el Freestyle. Aquí en el Mediacente ustedes van a poder encontrar este producto que se llama el Freestyle. Que es un producto, es un nuevo proyector que nosotros estamos trayendo, una nueva novedad que estamos trayendo como Samsung. Y queremos mostrar al público que puede venir a estos kioscos, no solamente a experimentar, sino también a comprar. Entonces estamos muy felices y contentos de tenerlos acá. Y como Samsung, siempre reafirmando nuestro posicionamiento en Bolivia. Y obviamente aportando a la reactivación económica de Bolivia. Es muy lindo lo que decís Jaime, porque cada vez tratamos de innovar, de acercarnos a la gente. De que la gente se pueda acercar a nosotros también. Y con estos kioscos no solamente van a poder conocer, sino también experimentar. Experimentar. Recién mencionabas acerca del proyector. Es un proyector 4K. El otro día lo veía que se puede adaptar en cualquier lugar donde ustedes quieran. Así que van a poder conocer este y todos los productos de la marca. Así que bueno, como toda inauguración, vamos a proceder al corte de cintas en este momento. Tenemos una tijera por ahí. Sí, está por ahí. Perfecto. Bien, así que los dejo a todos. Quiero invitar también a nuestra partner, a nuestra socia de este kiosco, por favor. Estefani. Estefani Aguilas, que pase por acá. Y con ella vamos a hacer el acto simbólico de... Estefani, ¿tienes algunas palabras? Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Les damos la bienvenida a este kiosco de Samsung. Para que encuentren acá todos los accesorios originales, tantos celulares y el mejor servicio que puedan recibir. Gracias. Gracias. Bien, ahora sí, ¿estamos listos? Vamos a hacer el corte de cintas. Están todos con las cámaras enfocando, ¿sí? Ahí, pasamos para la foto. Eso. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, damos por inaugurado oficialmente el primer kiosco de Samsung de Bolivia. Donde se van a poder acercar absolutamente todas las personas que quieran conocer los productos, que quieran comprarlos, que quieran experimentarlos, tenerlos de cerca. Y además contarles de que, por supuesto, son todos productos originales con años de garantía. Que esto es muy importante a la hora de elegir cualquiera de ellos. Y quiero contarles que después de ustedes, ustedes también van a poder hacer tomas, preguntas. Quiero darles a conocer también que le van a poder hacer todas las preguntas a Jaime. ¿Alito Jaime? ¿Sí? Para responder, para que puedan hacer la conferencia de prensa. Y esto no termina acá. No se olviden que la vamos a seguir pasando bien después de que terminen de hacer su trabajo. Porque nos vamos a ir a un bus donde van a vivir una experiencia súper, pero súper divertida. Si es que no han desayunado todavía, bueno, espero haber un espacio en el estómago. Y además habrá premios para que también puedan conocer el segundo kiosco que también será inaugurado el día de hoy. Y ahora sí, vamos a seguir con las entrevistas y la conferencia de prensa con Jaime. Y después de un abrazo.